hola familia de youtube como el estado miren les traigo una receta de dos tipos de galleta cada una con dos ingredientes son de verdad muy ricas libres de gluten libres de azúcar les van a encantar para todas esas personas que están tratando de dejar el pan esto es una opción muy buena miren vamos a hacer unas de plátano con una taza de almendra dos plátanos y una taza de almendra y las otras galletitas son dos plátanos y una taza de ajonjolí el ajonjolí puede ser pues natural o tostado como guste y pues bueno vamos a iniciar vamos por machacar las los plátanos y vamos a empezar miren aquí ya machaqué los plátanos para hacerlas de almendra y le vamos a ir poniendo muy bien la almendra a manera de que se nos se nos integre muy bien el plátano con el almendra van a ver que estas galletas les van a gustar mucho ya no va a ser necesario que compren bueno vamos a continuar así a manera de que terminemos con la almendra ya tengo la la masita muy bien de la almendra miren quedó así y ahora ya machaqué los plátanos para la ajonjolí y lo mismo vamos a hacer lo mismo vamos a ir integrando muy bien el plátano con el ajonjolí a manera de que quede bien integrado aquí ya estoy formando las galletitas miren vamos a usar un molde de estos de galleta y vamos a usar una cantidad de de este de pasta de la de almendra de ajonjolí perdón más o menos así miren para que se les cosan parejas que sea casi la misma medida aquí la distribuyen muy bien en el molde así vean le quitan el molde y aquí en pareja así miren que rápido y así vamos formando todas ahorita que termine yo ya les digo cuantas nos salen ya termine de formar las galletas y me salieron 11 esta un poquito grande porque fue lo ultimo verdad pero fueron 11 en total las vamos a meter al horno a 180 grados por 25 minutos depende su horno estas deben de quedar completamente doraditas bueno vamos a meterlos y ahorita cuando salgan les les digo ya estoy formando las las de almendra miren y estoy haciendo una con la mano unas bolitas más o menos de la misma cantidad y ya con el tenedor le vamos a hacer esto que no es tan necesario verdad no se les dibuja mucho la las rayitas pero al menos las vamos poniendo así parejitas bueno vamos a terminar y ahorita les digo cuantas salen vean familia aquí me salieron de la porción que hicimos dos plátanos y una taza de almendra salieron 10 pero como a mi para mi familia son poquitas yo voy a hacer más entonces estoy usando tres porciones posee seis plátanos una taza de almendra y le voy a poner dos tazas de nuez apenas voy a ver cómo queda es ahorita que se me ocurrió ponerle nuez y almendra y vamos a ver cómo queda es el mismo procedimiento y todo solamente plátano almendra y nuez a ver qué tal ya terminé de formar las galletas con almendra y nuez lo invento que hice y miren vamos a ponerlas a hornear a 180 grados centígrados 350 grados fahrenheit igual por 25 minutos bueno ahorita que saque las otras ya se las muestro y miren ya salieron de hornear miren qué ricas quedan estas de ajonjolí bien bueno bien doraditas miren bien sabrosísimas bien doraditas están todavía tibiecitas me imagino que ahorita que se enfríen un poco más van a quedar más más este doraditas y miren estas estas si son un poco más blanditas son las de almendra solamente con plátano pero miren qué bien pega el plátano y estas son las de nuez ay miren todavía están bien calientes pero miren qué ricas pues bueno familia espero que les guste esta receta que dios me los bendiga y pues espero que la practiquen a ver si les sale esa receta muy bien sigan bien las instrucciones y van a ver que si les sale bueno pues me despido de ustedes y nos vemos para la próxima vez y recuerden estas galletas están listas para probar i love you 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 Gracias por ver el video.